¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rre! ¡Ale! ¡Dem! ¡Re! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! ¡Dau! ¡Dau! ¡Pré! ¡Pré! ¡Ale! ¡Dau! ¡Pré! ¡Ale! ¡Dau! ¡Pré! ¡Pré! ¡Ale! ¡Dau! ¡Pré! 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 ¡Ale! ¡Tres! ¡Ale! ¡Tres! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Está un contra-ataco! ¡Ale! 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 ¡Pré! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Gracias! ¡Esto está bueno! ¡Pré! ¡Vad a jugar! ¡Vad a jugar el ataque! ¡Pré! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Tú les dos! ¡Pré! ¡Ale! ¡Pré! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Gracias!